Hola gorditos, estamos aquí en Diomar, en Benidorm, hemos venido a probar las burgers y luego un poco de dulces también, a ver, mira. Esta es la carta que tienen de burger, la carne picada diaria y ternera rubia gallega. Y preguntar por la burger de mes, que esta es una con New York Roll y salsa de pistachos. Bueno chicos, aquí tenemos la Niki, que tiene dos carnes, costillas hilachadas, dos de queso americano y salsa Niki. Esto, vaya bomba. Y por aquí tenemos la tula, que tiene dos carnes en más, lechuga, tomate y un aro de queso de cabra frito. Bueno chicos, vamos a probar la Niki con esta costilla de hilachada, baja temperatura, 60 horas. Vamos a ver. Una tremenda. Vamos chicos, vamos a probar. La tula Está fresquita Está fresquita con el tomate Y la lechuga Y ese queso al cabra La recomendamos La crema de pistacho Está espectacular Aparte el croissant Está buenísimo También tiene un alveolo Está suave Está dulcecita Pero no demasiado Muy buena Vamos a probar el dono este De Kinder Buenísimo También el dono Bien frito De esta marca Tiene que quedar en medio Con cosito Jugoso Y con la crema ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?